De Buena Gana Yo bien quisiera Que esa mujer fuera para mí Con mucho gusto la recibiera Cuando a mis bracitos viniera a dormir Cuanto me gusta esa chaparrita Si ella quisiera la hiciera feliz Ay si mi Dios me la concediera Nunca en la vida la hiciera sufrir Ay si mi Dios me la concediera Ando borracho de sentimientos Nadie en el mundo lo sabe por qué Solo mi Dios sabe lo que siento Lo que he sufrido por esa mujer Pero oiga amigo No se entristezca Tome el consejo que yo le doy No se apasione mucho por ella Antes si puede Busque un nuevo amor Pero nunca en el mundo lo sabe sufrir No se sentaba Lo que he sufrido por ella Y no hay ni foundations No se sentaba